El primer secretario nacional de la Juventud del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, Crispiniano dos Santos, intercambió con una representación de estudiantes de la Universidad de La Habana y secretarios de base de la Unión de Jóvenes Comunistas de esta institución. El también miembro del Buró Político del Comité Central del MPLA, reconoció la voluntariedad de los jóvenes universitarios en el combate contra la COVID-19, se interesó por el estudio de la historia y reafirmó los lazos de amistad entre Cuba y Angola. Y me fue informado que una de las vacunas que están salvando innumerables vidas, debido a la pandemia de la COVID-19, se desarrolló en esta institución. Esto demuestra claramente la idoneidad de esta casa dejada por los antiguos estudiantes, que en aquella época también eran jóvenes como nosotros. Me refiero concretamente a Fidel y otros no menos importantes. Por el lugar especial que en la mente y el corazón de los cubanos tiene Angola y los vínculos indisolubles que tienen ambos pueblos, lógicamente es uno de los contenidos que más cercanos están a la gente, porque muchos de nuestros familiares estuvieron en la guerra de Angola. Los jóvenes cubanos se interesaron por el funcionamiento de la organización juvenil angolana y explicaron al visitante la historia de la FEU y sus retos actuales en la representación de una masa juvenil cada vez más diversa. Atlet Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.